¿Qué sucede en la biología? ¿Qué sucede en la medicina? ¿Existen las tijeras biológicas? ¿Existe la edición genética? ¿Cuáles son los beneficios para la salud? Prevenir enfermedades, detectar enfermedades, curar enfermedades, incluso antes, durante la gestación. ¿Y cuáles son los riesgos y cuáles son los mitos? Preguntas para el Dr. Nius Piller. La tecnología CRISPR justamente es la tecnología que se utiliza, se le dice mucho tijera biológica, se utiliza para buscar determinado gen, reemplazarlo por un gen normal, para que en algunos casos específicos, un embrión que iba a ser enfermo se transforme en un embrión sano. No solo se utiliza en embriones, sino que se pueden modificar ciertas condiciones para ahora en ratones, en vivo, para ver cómo evoluciona un ratón con cierta enfermedad, tratando de mejorar dicha patología. Los beneficios son que en este momento existen personas que van a nacer o personas enfermas, por ejemplo, algunas enfermedades neurológicas que tienen un recorrido muy, muy largo, que a través de esta tecnología podría mejorar, no quiero decir curar, pero probablemente mejorar la condición de esta gente con esta patología, por un lado, y por otro lado, en términos de embriones, puede transformar un embrión de enfermo a un embrión sano, sin hacer daño sobre el embrión. En principio todavía no sabemos si la tecnología CRISPR va a curar un pedazo del ADN de un embrión y podría perjudicar en otro cromosoma en particular o en otro gen. Eso está en investigación en este momento. La mayoría de las investigaciones están en animales y hay algunas en humanos en algunos países específicos del globo.